De esta forma hemos llegado al final de este matutino, solamente nos resta escuchar la conclusión de este día. Voy a invitarle que usted abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 16, Evangelio de Juan, capítulo 16, versos 32 y 33. Es allí donde se va a dar la última enseñanza de este día. Está preparado nuestro hermano director nacional, Juan Rafael Luquez, para predicar, para enseñarnos en esta conclusión y en la lectura tenemos a nuestro hermano Ramón Vega. Adelante, hermano Ramón. He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Y me dejaréis solo, ma no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Padre, te damos gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias, Dios mío, por esta conclusión. Dios mío, pedimos que te glorifiques, Dios de gloria, tocando el corazón de cada amigo, de cada hermano. En el nombre de Jesús, utiliza de una manera poderosa a nuestro pastor, nuestro hermano Juan. En el nombre de Jesús. Amén. La gloria es de Dios. La gloria es de Dios. ¿De quién es la gloria? De Dios. De Dios es la gloria. Bendito sea el Señor. Hermanos queridos, aquí podemos contemplar que es tremendo cuando el hombre no sabe ni con quién anda, quién lo acompaña. Y aquí vemos los discípulos andando con el Señor. El Señor les habló tantas veces y no habían entendido todavía, no habían entendido ni quién era Él. Los seguían, veían los milagros, todo lo que Él hacía, lo veían, se alegraban, pero todavía no sabían quién era el que los acompañaba. Qué triste. Es que muchos de nosotros hay veces que tenemos que ver para creer que el Señor está con nosotros. O sea, tenemos que estarnos muriendo para saber... Ahora sí entiendo que el Señor está conmigo. El Señor está con nosotros en la buena y en las malas. Y los discípulos llegaron, cuando el Señor empezó a hablar, es más claro, me dice que ya al final ya se está despidiendo. Y entonces ellos le dicen, ahora sí entiendo que tú eres el enviado de Dios, que tú eres el Hijo de Dios. Ahora sí entendemos, hermanos queridos, y ojalá que nosotros no entendamos tarde lo que el Señor ha hecho y hará con nosotros. Judas nunca entendió, nunca entendió y por eso terminó colgado con un mecate y sus entrañas se esparcieron. ¿Por qué? Porque no entendió nunca quién era el que andaba con ellos. Qué triste que nosotros estamos dentro de una iglesia y todavía no sabemos que el Señor está ahí primero que nosotros. ¡Ya llegó! No entendemos, cuando aún caemos en una cama, llegar a entender que el Señor está ahí al lado de nosotros. Está en nuestras vidas, está pendiente de qué sucede. Recuerdo mucho esa hermana que se enfermó por allá en el Ecuador y ella muy preocupada porque su pastor no venía a visitarla y un día vio que un hombre vestido de blanco llegó y le puso la mano en la cabeza y le dice ¡Yo soy tu buen pastor! Es que tenemos que entender, hermano, que el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días. Amén. No nos dice que solamente vamos a ver flores, todo bonito, todo fácil. ¡No! Más adelante vamos a ver que no es tan fácil, pero sí tenemos que reconocer que el Señor está con nosotros. Y si Él está con nosotros, dice la Biblia, ¿qué? ¿Quién? Contra nosotros. Contra nosotros. Dice aquí, el verso 32, ¡He aquí! Le dice el Señor a los discípulos, ¡He aquí! La hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Ahora que están descubriendo quién es, sucede que ya se va. Ya se va. No saborearon, hermano, los discípulos no llegaron a saborear a Cristo como nosotros lo saboreamos hoy día. Que tenemos el Espíritu Santo y entendemos que Él nos ama, que Él está con nosotros, que Él no nos deja nunca. Y dice, y me dejarás, me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Se le dice esparcidos, ¿sucedió eso o no sucedió? Sí, sucedió. Cuando lo agarraron a Él, se lo llevaron amarrado como si fuera un ladrón. ¿Qué hicieron los discípulos? Dice que veían desde las barreras Pedro, que era quizás el más cercano por allá, lo negó y empezó a maldecir, se le metió el diablo a Pedro. ¿Se cumplió eso o no se cumplió? El Señor se lo estaba diciendo, me dejarán solo, ustedes saldrán corriendo como cobardes, pero no importa, el Padre está conmigo. Qué confianza, hermano, es bien grande. Nosotros podemos decirlo también, aunque mi Padre, mi Madre, me dejare, aunque toda la gente se separe de mí, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Amén. Dios está conmigo. Dice, no, más no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Le va a venir a perseguir problemas, les digo, los van a perseguir, los van a perseguir en todas partes y van a sufrir, pero no se preocupen, no se preocupen, yo he vencido, ustedes también vencerán. Jesucristo le dio una lección pero maravillosa y hoy a nosotros, quizá usted se siente mal, quizá una hermana, el esposo es mundano y la insulta y le dice cualquier cantidad de cosas, no se preocupe, porque el Señor está con usted y cuando el hombre empiece a escupir y hablar tontería, vete a si ori al Señor y Señor, gracias, porque tú estás conmigo. Esto es parte del sufrimiento de Cristo, que no quieren votar del trabajo por ser evangélico, no se preocupe, ahí o en otro lado hay trabajo para los hijos de Dios. Amén. Pero tenemos que confiar como dijo Jesucristo, mi Padre está conmigo, Dios está contigo, mi hermano, Dios está contigo, mi hermana, no importa la situación que tú estés viviendo, estás enferma, no te preocupes, no estás sola en el hospital, el Señor te hace guardia día y noche, está contigo, por lo tanto, no hay nada que temer, temer. Esa paz que Cristo nos ha dado, no solamente la tenemos en las buenas, en las malas también, que el mundo se está cayendo, mire que la crisis, que crisis, nada, en medio de la crisis está Cristo Jesús, en medio de la dificultad ahí tenemos al Señor a nuestro favor, no tengamos temor, cuando el mundo habla de guerra por todos lados, nosotros hablamos de paz, porque en nuestro corazón está Jesucristo, el príncipe de paz, lo tiene usted mi amigo, mi amiga, reconoce usted que la única manera de salir de crisis cualquiera que sea, es con Jesucristo en el corazón, nosotros salimos de esas crisis, salimos de todo tipo de crisis, ahora estamos con Cristo, Jesús y vamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, hasta que veamos a Dios en sí. Gloria a Dios. Cristo nos ha dado paz, Cristo nos ha dado la vida, Cristo nos ha dado la salvación, cuando nadie daba medio por nosotros, Jesucristo dio su propia vida, por ti mi amigo, por mí, por toda la humanidad, aprovechemos hoy para refugiarnos en Él, que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén. ¡Gloria a Dios! 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 Gracias.